Bien, impactantes imágenes nos llegan desde Villa El Salvador, se ha registrado otra explosión en una vivienda durante un incendio en el lugar que había varios vecinos, quienes entraron en pánico, ahí lo están viendo, esto ocurrió cerca de las 10 de la mañana de hoy y luego del fuerte estallido en un grifo en Villa María del Triunfo. Según la información que tenemos, habría explotado el balón de gas de un vehículo, estaba ahí estacionado, esto provocó que se les enviara una vivienda, ahí están viendo la vivienda completamente en llamas. Así ha quedado el vehículo completamente carbonizado después de que estallara este balón de gas que se encontraba en su interior, según la información que hemos podido recibir. Vemos también ahí al cuerpo de bomberos que llegó al lugar del siniestro, los vecinos grabando todo lo que estaba ocurriendo. Han controlado ya este incendio por lo que podemos ver en las imágenes, ya no se ven esas lenguas de fuego, todavía continúa saliendo humo negro. Están los bomberos trabajando en la zona. Aplacando las llamas, pero vean cómo quedó el vehículo, carbonizado, carbonizado, después de esta explosión que ocurrió esta mañana en el distrito de Villa El Salvador. Otra tragedia, ese es el momento exacto cuando explosiona, cuando detona este balón de gas y genera esa fuerte llamarada, esa onda expansiva, la gente corriendo en este momento. Ustedes pueden escuchar el ruido muy fuerte, había bastante gente alrededor, ya incluso un patrullero del serenazo. Y son imágenes que nos han llegado a nuestro WhatsApp de 24 horas medio día.